En realidad es una tendencia que se profundiza. Agustín representa un sector minoritario del PJ, del Fantafé, y el sector de Agustín tiene una cantidad de lugares en el gobierno, desde la presidenta de Gallo, que bueno, la dejó su secretaria privada encargada de la AFI, lo cual además me genera la verdad un poco de vergüenza, ¿no? ¿Es secretaria privada? Exactamente, sí, es la secretaria privada de Agustín, que está bien durante la gestión del Ministerio de Defensa. Es Carmela Moró, con ella estamos hablando, el valor que le estamos dando, digamos, a esta nota es a partir de una carta donde pone, digamos, muy en claro por qué se va algo que no hacen cada uno de los que se está yendo del gobierno. Ahora, teníamos entendido, por lo menos, que a quien dejaba era la segunda en el rango, digamos, de poder de la AFI después de la cabeza, que era Agustín José. Bueno, él nombró a su secretaria, segunda de él, digamos, ¿no? Y antes jefa de gabinete del Ministerio de Defensa. Esos son los dos. Previamente era la secretaria privada de Agustín. Pero para que la gente entienda, perdón, no tiene, por supuesto, no tiene ninguna situación despectiva, pero, ¿y ahora quién le maneja? Porque secretaria también puede ser una secretaria letrada de la corte, digo, para esa entienda. O secretaria de Estado, era la secretaria que le manejaba la entienda. Lo digo abiertamente, sí, totalmente. Estábamos hablando de la secretaria privada que pasó a ocupar lugares políticos y que además yo se lo manifesté al presidente. Me parece muy poco serio que la AFI quede en manos de una persona que no tiene la idoneidad ni técnica ni política para llevar adelante esta cuestión.